¿Te has preguntado por qué muchas personas son ricas y tú no? ¿Piensas constantemente en qué debes hacer para salir de la pobreza? Bueno, en este podcast te voy a compartir 100 consejos útiles para crear riquezas. Escucha con atención cada uno de ellos y trata de aplicarlos progresivamente para que mejore tu bienestar financiero. El consejo número 10 puede ser el más difícil de aplicar, pero una vez lo comprendas es probable que mejoren tus resultados. Consejo número 1. Elimina tus creencias negativas del dinero. Muchas personas tienen una programación mental que las obliga a pensar que el dinero es malo, sin embargo, es necesario recordar que la pobreza es la que genera diversos problemas en la sociedad como el hambre, la insalubridad y la falta de oportunidades. Cuando se tiene dinero se pueden mejorar las condiciones de vida de uno mismo, de la familia y de la sociedad, por eso es importante resaltar que el dinero no es malo, la ausencia de éste sí lo es. Según los expertos, la creencia de que el dinero es malo, tiene que ver con la ignorancia y el miedo autoinfligido, condiciones que atrapan a la gente a permanecer en largos estados de pobreza. Consejo número 2. Pronuncia planteamientos productivos. Un limitante para la riqueza es la forma en la que se dicen las cosas. La gente de mentalidad pobre tiene la costumbre de decir, no puedo darme ese lujo, en cambio la gente de mentalidad ganadora tiende a preguntarse, ¿qué tengo que hacer para que ese lujo sea posible? De estas dos oraciones, la primera es un enunciado negativo y la segunda es una pregunta. La primera te deja sin opciones y la segunda te obliga a pensar en alternativas para encontrar soluciones. Al decir, no puedo darme ese lujo, automáticamente tu cerebro deja de funcionar y acepta la idea. Y cuando te preguntas, ¿qué tengo que hacer para que ese lujo sea posible? Lo obligas a trabajar. De esta forma, es indispensable que desde hoy mismo reconozcas la importancia de plantear las cosas de una forma que ayude a conseguirlas, y no de una manera que te condene a desistir sin ni siquiera haberlo intentado. Consejo número 3. No tomes como referencia económica a tus vecinos. Gran parte de la población mundial toma como referencia las condiciones económicas de las personas que los rodean. Esto lo hacen con la intención de establecer un parámetro que les permita medir si cuentan con una buena calidad de vida. Según las palabras de Robert Kiyosaki, por desgracia, muchos problemas financieros surgen porque la gente siempre quiere estar al mismo nivel que sus vecinos. Lo cual representa un gran problema, porque muchas personas tienen la tendencia de aparentar lo que no son y lo que no tienen. Situación que ocasiona un nivel de gasto y endeudamiento en toda la comunidad, porque todos caen en el error de querer equiparar el falso progreso económico que les rodea. Consejo número 4. No uses el dinero de forma emocional. Las personas emocionales tienden a ser más impulsivas a la hora de usar el dinero. Normalmente las emociones impiden analizar con calma lo que sucede, y esto repercute en decisiones apresuradas sin ningún fundamento sólido. Por ese motivo, es importante que siempre te hagas esta pregunta, habrá algo que no estoy viendo. Esa pregunta bastaría para romper con el pensamiento emocional y conseguir así el tiempo suficiente para pensar con la razón y de esta manera obtener la claridad necesaria para usar el dinero, evitando que se derroche en compras innecesarias y protegiéndolo de inversiones. Consejo número 5. Aprende a conservar el dinero. La mayoría de la gente no comprende que en la vida no se trata de cuánto dinero generas, sino de cuánto dinero conservas. Todos hemos escuchado historias acerca de ganadores de la lotería que eran pobres, se volvieron ricos y volvieron a ser pobres. Ganan millones, pero en muy poco tiempo vuelven a estar en donde comenzaron. O historias acerca de atletas profesionales que también obtuvieron millones siendo muy jóvenes y, 10 años después, están durmiendo debajo de un puente. Esa es una realidad que le pasa a cientos de personas, por eso es necesario crear el hábito del ahorro, para que nos acostumbremos a tener el dinero a nuestro lado, sin tener que gastarlo de forma inmediata. Consejo número 6. Comprende la diferencia entre activos y pasivos. Un activo se trata de una inversión que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es una compra que saca dinero de él. Según las palabras del inversor Robert Kiyosaki, la mayoría de las personas incurren en gastos que consideran buenas inversiones, pero en realidad son adquisiciones que nos quitan dinero, lo cual termina manteniendo el estado de la pobreza. Por ejemplo, al comprar una casa las personas incurren en gastos de mantenimiento y de impuestos, situación que hace de la compra un pasivo, sin embargo, si se compra la casa para arrendarla o para venderla a un precio mayor, se creará un activo, el cual permitirá que nuestro dinero aumente. Esa pequeña diferencia es la que hace que los ricos hagan compras inteligentes, analizando al detalle las utilidades o las pérdidas que puedan ocasionar. Consejo número 7. Entiende por qué hay problemas económicos. La persona que no llega a final de mes suele creer que un aumento de sueldo sería la solución definitiva a sus males, pero esto está completamente alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque en el mismo instante en que le aumentaran el sueldo, aumentarían sus impuestos retenidos en la nómina, aumentaría su nivel de gasto y aumentaría su nivel de deuda, puesto que consumiría en proporción a lo ingresado, y volvería a estar en las mismas. Según Raymond Samso, tratar de resolver problemas financieros con dinero, y no con inteligencia financiera, es un gran error. Los problemas económicos no se resuelven con dinero sino con creatividad. Es por eso que la solución no es un sueldo mejor sino una mentalidad mejor. Dicho de otra manera, es importante trabajar en el fortalecimiento del cerebro, para que la mente se acostumbre a pensar en panoramas diferentes a los habituales, y deje de lado la comodidad que produce aceptar pasivamente las variaciones financieras. Consejo número 8. Acostúmbrese a hablar sobre los temas económicos en el hogar. Una de las diferencias más grandes entre los ricos y los pobres es que los primeros están abiertos a hablar del dinero en casa, mientras que los segundos evitan que se aborden temas relacionados. Para salir de la pobreza es indispensable que se trate con madurez cualquier conversación financiera, que permita a los miembros de la familia enriquecer su conocimiento acerca de las finanzas. Entre menos se aborde este tema en el hogar, mayor vulnerabilidad se tendrá cuando se esté expuesto en el mercado. No se puede convertir en una costumbre el miedo o el rechazo por hablar sobre las finanzas. Por ese motivo, es de gran importancia estar abierto a estos temas para permitir el debate entre los miembros de la familia y aumentar así las nociones acerca del buen funcionamiento del dinero. Consejo número 9. No dependa de la educación tradicional para alcanzar el éxito. A la mayoría de personas les han dicho que deben ir a la universidad para obtener buenas calificaciones y después hacerse merecedores de un buen trabajo. El problema con este plan radica en su condicionamiento a nuestras posibilidades de alcanzar el éxito, puesto que, según las palabras de Kiyosaki, las escuelas están diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. Es decir, la escuela te educa para ser un trabajador de cualquier empresa y no para ser el jefe de la misma. Además de esto, con la educación tradicional terminas con vacíos sobre el conocimiento financiero, porque las materias que imparten en la escuela pocas veces tratan sobre temas relacionados. Número 10. Elimine las nociones del merecimiento. La cultura del merecimiento es autocomplaciente y es floja. Por ese motivo, los expertos afirman que ahora toca apuntarse a la cultura del esfuerzo si es que queremos que nuestro estándar de vida sobreviva. Teniendo en cuenta los pronósticos de los economistas, el talento no tendrá competencia en el entorno global, pero los que compitan en precios o por simples merecimientos académicos verán cómo se degrada su economía. Si te preguntas cuál es la solución a esto, la respuesta esencial es haciéndonos fuertes para un cambio de sector, para un cambio incluso de profesión y para un cambio de mentalidad. Diciéndonos que las cosas no se ganan por mérito, sino por esfuerzo, dedicación y constancia. Consejo número 11. Contrasta lo que te enseñaron tus padres. Muchos especialistas en finanzas señalan que hay dos tipos de familias, unas en donde temen hablar del dinero y otras en donde sí lo hacen, pero con errores muy marcados, puesto que en muchos hogares abordan los conceptos económicos con posturas equivocadas y es por eso que se necesita madurar un criterio objetivo para analizar detalladamente las ideas que nos han inculcado. Esto no quiere decir que las enseñanzas de nuestros familiares no sirvan, simplemente hay que ampliar la perspectiva para comparar sus enseñanzas con otras fuentes. Esto aplica para todo en la vida. Necesitamos formar un criterio propio de las cosas y mucho más en los temas económicos. Según las palabras de Robert Kiyosaki, se trata de elegir por uno mismo, en lugar de sólo aceptar complacientemente los puntos de vista de los demás. Dicho de otro modo, es indispensable que en casa se hable del dinero y a su vez se evalúe sabiamente cada una de esas enseñanzas. Consejo número 12. Fortalecerse ante el poder de los políticos. Una vez entiendas que cada persona está en el deber de autoeducarse para no depender de los conocimientos del hogar y de la escuela, se necesita reflexionar acerca de las decisiones políticas. La realidad nos indica que muchos países se ven condicionados por malas decisiones de sus gobernantes y esta es una de las causas de las crisis económicas actuales. Según los expertos, nuestra abrumadora deuda pública se debe, en gran medida, a que ciertas autoridades del gobierno tomaron decisiones con muy poca o nula educación sobre el dinero. Es por eso que tu crecimiento económico no puede estar sujeto a las decisiones de los gobernantes de turno. Tienes que tener la capacidad de crear fuentes de ingresos que te ayuden a tener estabilidad más allá del razonamiento político. Consejo número 13. Inicia tus propios negocios. La mejor forma para no depender de las decisiones políticas y no seguir el camino tradicional es creando nuestras propias fuentes de ingresos y para ello los negocios personales son el primer paso. Para conseguir esto es importante que inicies un ahorro con tu trabajo actual con el que puedas invertirlo en una empresa que te apasione. Es importante que los negocios que crees te gusten porque si no lo haces así terminarás desistiendo. Hoy en día con internet las posibilidades son muchas, aunque también puedes optar por alternativas físicas. Lo importante es que dejes de depender de un salario para tener dinero a final del mes. Consejo número 14. Busca buenos socios y empleados. Un problema de las personas que emprenden su propio negocio es el hecho de querer hacerlo todo, sin embargo, es recomendable que comiences a buscar personas con grandes talentos para que trabajen a tu lado en el crecimiento del negocio. A pesar de que mucha gente quiere hacer todo para que esté perfecto y a su medida, los grandes empresarios recomiendan el trabajo colectivo para masificar los resultados de los negocios y además resaltan la importancia de crear una red de apoyo para que las funciones de la empresa se puedan llevar a cabo sin que nosotros estemos presentes. Citando las palabras de Kiyosaki, un buen negocio no exige mi presencia, yo soy el dueño, pero otras personas lo administran. Si tengo que trabajar ahí, entonces no es negocio. Si tengo que ir, se convierte en mi empleo. Por eso, al aprender a trabajar en equipo, aumentan nuestras posibilidades para delegar tareas y aumentan nuestras probabilidades de éxito en el mercado laboral. Consejo número 15. Aprende sobre liderazgo. Si quieres triunfar en cualquier aspecto relacionado al dinero, es muy importante que desarrolles habilidades para liderar los proyectos. Quienes se comprometen a ser buenos líderes obtienen grandes beneficios en sus negocios porque los empleados tendrán ánimo para hacer bien sus labores, los socios serán leales y nuestra remuneración económica generará mejores resultados. Además, conviene tener claro que los líderes son verdaderos constructores de riqueza, no sólo para ellos sino también para miles de personas que están a su alrededor. Los buenos líderes son garantía para el progreso personal y el progreso colectivo. Consejo número 16. Aprende sobre leyes para reducir impuestos. Este es uno de los métodos más utilizados por los ricos para evitar pagar impuestos al gobierno o por lo menos para reducir ampliamente el impacto que generan estos. Las personas pobres comúnmente ganan poco dinero, pero son altas las comisiones que tienen que destinar a las obligaciones tributarias por no saber del funcionamiento adecuado de las leyes. Según los expertos, los ingresos principales de la gente provienen de su salario. A medida que los sueldos aumentan, también lo hacen los impuestos, además, los gastos tienden a incrementarse en proporción al dinero recibido. Por lo tanto, las personas se ven obligadas a trabajar aún más para poder sobrellevar toda la carga de dinero que deben pagar. Para solucionar esto, los ricos crean empresas y corporaciones que les permiten legalmente reducir los costos a pagar. De ahí que sea una habilidad fundamental para ti saber los beneficios tributarios que manejen en tu país. Consejo número 17. Suma una nueva habilidad. Una de las formas en las que podremos sacar mayor partido a nuestros conocimientos en el trabajo es sumando un segundo talento. Es decir, dejaremos de depender únicamente del conocimiento adquirido durante largos años y buscaremos ser personas de mayor valor. Los especialistas explican que las personas que no aprenden a hacer cosas nuevas en el trabajo están indefensas a la intemperie que presenta el mercado. También esto aplica para las personas que van a la universidad y después buscan especializarse aún más en la misma materia. Anteriormente esto permitía ser reconocido como un experto en ese campo, sin embargo, hoy en día abundan las personas que son expertas en las mismas cosas, por lo cual terminan reduciendo sus posibilidades de éxito. Consejo número 18. Sacrificar las fiestas. En la etapa de adultos es muy común que estemos tentados a asistir a fiestas con regularidad. Esta costumbre se crea muy a menudo en la etapa universitaria, cuando los jóvenes se reúnen con la intención de divertirse y pasarla bien. No obstante, es importante entender que esto debe manejarse de una mejor manera, para que el éxito financiero pueda llegar a ser una realidad. Según las palabras de Kiyosaki, mientras la mayoría de mis compañeros de clase se pasaban el tiempo en las fiestas de las fraternidades, yo me enfocaba en estudiar comercio, gente, estilos de negocios y rasgos culturales. De esta manera podemos entender que cada persona tiene la libertad de elegir qué hacer con su tiempo libre, pero siendo conscientes que quienes lo dedican al crecimiento intelectual, tienden a obtener mejores resultados en el mercado, sobre todo si sus competidores sólo se dedican a beber en fiestas cada fin de semana. Consejo número 19, tener un héroe como en la infancia. Los héroes son comúnmente personas o personajes que elegimos como inspiración cuando somos niños. Ellos sirven como punto de referencia para elegir qué pasos dar en nuestros primeros años de vida. Sin embargo, cuando crecemos dejamos de lado esa tradición y desechamos por completo la posibilidad de ver a alguien más como un referente nuestro. No obstante, según los expertos, copiar e imitar a nuestros héroes es una excelente herramienta de aprendizaje. El hecho de tener héroes e imitarlos nos permite explotar el genio bruto que poseemos, haciendo que las cosas sean más fáciles de hacer. Es por eso que debes esforzarte por encontrar héroes que hagan parecer que es más sencillo. Por ejemplo, en el mundo de las inversiones puedes aprender de empresarios como Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros, entre otros. Consejo número 20, aprende sobre ventas. Las personas pobres se sienten mal al promocionarse a sí mismas porque piensan que esto es una tarea que no les compete y asumen que quienes lo hacen carecen de valores y de educación. Sin embargo, muchos empresarios exitosos nos indican lo contrario, porque al saber de ventas crecen las probabilidades de resaltar en el mercado por el simple hecho de promocionar adecuadamente nuestro producto o negocio. La mayoría de personas se enfocan en hacer bien su labor y en crear productos destacados, pero son pocas las que aprenden el arte de la promoción, del cual se obtienen las mejores ganancias. Un ejemplo claro de esto aplica a la reconocida empresa de comidas rápidas llamada McDonald's. Tal vez las hamburguesas que hacen no sean las mejores, pero esta empresa sí es la más competente en lo que se refiere a ventas y es por eso que ganan mucho dinero, a pesar de realizar la distribución de un alimento promedio. Consejo número 21, comparte lo que necesitas. Esta es una de las ideas más nobles que puedes aplicar con tu dinero, porque te invita a tener en cuenta a los más desfavorecidos. Además, el inversor Robert Kiyosaki plantea el concepto de la reciprocidad como algo indispensable para la riqueza, cada vez que sientas que no tienes o que te hace falta algo, primero comparte eso mismo que necesitas. Confío en el principio de reciprocidad, doy lo que deseo recibir. Si quiero dinero, lo brindo, y entonces éste vuelve a mí multiplicado. Cabe aclarar que no se trata de dar de forma interesada. En sus libros este autor lo explica como una acción que debe ser genuina y debe hacerse por el mero gozo de ser generoso. Además explica que el mundo es un reflejo de lo que tú haces, por lo tanto, si quieres que el universo comparte el éxito contigo, haz lo mismo con quienes te rodean y con quienes más necesiten de tu ayuda. Consejo número 22. Comprende la importancia del rechazo. Las personas normalmente tenemos miedo a ser rechazados. En cualquier ámbito de nuestras vidas, económico o sentimental, es común que el rechazo esté presente y eso no quiere decir que debamos escondernos. Por el contrario, las personas exitosas nos invitan a vivir esta experiencia como parte del mejoramiento de nuestras habilidades comunicativas. En consecuencia, lo mejor que puedes hacer ante el rechazo es analizar que pudo salir mal, corregir los errores que se hayan presentado y volver a intentarlo sin que éste represente una derrota definitiva. Consejo número 23. No sigas las tendencias del consumo. Los consumidores recurrentes tienen la tendencia a comprar según las indicaciones del mercado, lo cual representa más gastos y menos ganancias. En palabras de los expertos, los consumidores frecuentes siempre serán pobres debido a que sucumben ante las ofertas constantes que reciben por la publicidad. Si gastas de acuerdo a las ofertas que recibas, terminarás perdiendo tu dinero e incluso teniendo deudas por conseguir más cosas que no necesitas. Evita caer en este error financiero, porque es uno de los más perjudiciales, ya que aumentan los estados de pobreza. Consejo número 24. Valora las adversidades. La mayoría de las personas huyen de los problemas porque estos suelen representar una carga muy pesada para sobrellevar. No obstante, muchos ricos afirman que la presencia de las adversidades puede considerarse como algo beneficioso para nosotros, la vida nos empuja a todos. Algunos se rinden y otros luchan. Estos últimos aprenden las lecciones y continúan, reciben con alegría los embates de la vida porque saben que necesitan y deben aprender algo. Por ese motivo, es importante aprender a no rendirnos, porque quienes se rinden se condenan a vivir por debajo de sus deseos, generando que la frustración sea una compañera indeseada en todo momento. Consejo número 25. Aprende de los ricos. El debate constante entre ricos y pobres genera discusiones sobre el correcto funcionamiento del dinero y generalmente no hay un consenso alguno que permita conciliar ideas. Sin embargo, las personas de mentalidad ganadora nos sugieren que si estamos en condiciones desfavorables, tratemos de buscar el consejo de personas ricas. Lo que normalmente hace una persona pobre es buscar un empleo y esperar que su empleador le dé su pago al final del mes. No obstante, el camino que debemos tomar es ir en busca de su sabiduría, puesto que, entre más aprendas de las estrategias de los ricos, mayores oportunidades tendrás de abandonar la pobreza. Además, una persona rica puede brindarte consejos y estrategias útiles para implementar en el mercado, y su experiencia puede enriquecer tus conocimientos para mejorar tu situación financiera. Consejo número 26. Crea un presupuesto para tu dinero. El patrón de levantarse temprano, ir a trabajar, ganar un sueldo para gastarlo en compras emocionales y endeudarse para aparentar ante la sociedad, es lo que Robert Kiyosaki llama como la carrera de la rata. El miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar duro y, una vez que obtenemos el cheque de nómina, las emociones nos hacen pensar en todas las cosas maravillosas que se pueden comprar con el dinero. Y entonces, se establece el patrón, trabajar más duro para pagar todo lo que consideramos que debemos tener. Nos olvidamos de proyectos a largo plazo y nos centramos en los gastos inmediatos, los cuales siempre aumentan a medida en que ganamos más dinero. Por eso, es necesario recurrir al presupuesto como método de protección ante los gastos desmesurados. Con el presupuesto podrás definir exactamente qué cantidad de dinero vas a gastar y qué cantidad de dinero decides conservar para tu crecimiento financiero. Consejo número 27. Entiende que el dinero es una ilusión. Muchas personas entregan su vida al servicio del dinero, pero pocas son las que entienden que este es una mera ilusión. Kiyosaki lo plantea de esta manera, el dinero no es real. Entre más real creas que es el dinero, más duro trabajarás para obtenerlo. Pero si llegas a asimilar que el dinero no es real, te volverás rico en menos tiempo. ¿Te has fijado cómo la inflación del último año ha hecho desvalorizar las monedas de muchos países? Lo que antes creíamos tener en la mano, hoy vale mucho menos, porque su valor es relativo a las condiciones que pone el mercado. Cada día cambian los patrones que sustentan al dinero, no importa lo mucho que te esfuerces por conseguirlo, si no aprendes sobre el correcto funcionamiento de este, siempre estarás a merced de las fluctuaciones del mercado. El único activo real con el que cuentas es tu mente. Ella es la herramienta más poderosa sobre la que tenemos dominio y debemos potenciar su valor con educación financiera. Mejora lo que hay en tu mente y notarás un cambio verdadero en tu bolsillo. Consejo número 28. Aprenda a superar los tiempos de crisis. Las crisis son procesos naturales, forman parte de la expansión y la contracción de la vida, son como un latido del corazón. Siempre las hubo y las habrá. Lo malo de las soluciones de las crisis es que no suelen gustar. Las soluciones definitivas suelen ser las más incómodas porque exigen cuestionar viejas creencias y hábitos. Y cómo se logra esto, haciendo algo que requiera talento, eligiendo una ocupación que proporcione sentido y significado a las personas, y realizando trabajos creativos e innovadores que requieran nuestro sello personal. El reconocido científico, Albert Einstein, afirmó esto sobre las crisis, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. De esta manera, apropiese de su capacidad creativa para generar fuentes de ingresos innovadoras que brinden soluciones para más personas. Esta será la clave para superar cualquier crisis actual o del futuro. Consejo número 29. Identifique los obstáculos a la libertad financiera. El artista estadounidense Robert Henry afirmó esto, ser libre, feliz y productivo solo puede conseguirse sacrificando muchas cosas corrientes, aunque sobreestimadas. Por eso, elimine estos cuatro obstáculos que lo privan de tener la libertad financiera. Primero, las creencias limitantes. Segundo, la actitud complaciente de vivir por inercia en la comodidad. Tercero, los hábitos de consumo constante. Y cuarto, la falta de educación financiera. Consejo número 30. No estructure su plan financiero únicamente en la jubilación. Según las estadísticas, el mayor temor de las personas es quedarse sin dinero después del retiro. Sin embargo, por cómo van las cosas en muchos países, es lo que le ocurrirá a muchos cuando se jubilen. La idea de que, trabajar duro toda una vida conduce a un retiro dorado, no es realista. Peor aún, es un engaño. El sistema de previsión de la seguridad social se ha convertido en algo parecido a los esquemas piramidales de Ponzi. Los últimos en entrar pagan a los que ya estaban dentro. Sin embargo, en el caso de las pirámides financieras, lo hemos visto mil veces, finalmente se desmoronan cuando no entran los necesarios como para financiar al resto. Y lo que está pasando con las pensiones, es que no aumentan los cotizantes en activo, como para pagar mensualmente a la creciente masa de jubilados. Según las proyecciones, dentro de unos años habrán más personas ancianas que jóvenes trabajando, y es por eso que ninguna persona debe confiarse de las pensiones para su seguridad en el futuro. Por este motivo, todos debemos pensar en alternativas que nos brinden más posibilidades ante los cambios del sistema. Consejo número 31. Formule las preguntas adecuadas. Según el escritor Raymond Samsoe, una persona extraordinaria es la que formula grandes preguntas. Por eso, analícese en torno a estos cinco interrogantes para mejorar su situación financiera. 1. ¿Cuáles son mis hábitos de consumo con el dinero? 2. ¿Qué talento poseo que pueda convertirse en dinero? 3. ¿Cuáles van a ser mis metas económicas a corto, medio y largo plazo? 4. ¿Cómo puedo generar fuentes de ingresos adicionales para conquistar mi libertad económica? 5. ¿Qué haría de mi vida si dispusiera de un millón de dólares? Comenzar a hacerse ese tipo de preguntas le permitirá entender de mejor manera cuáles son las ideas que rigen su accionar monetario. Y una vez lo reconozca con mayor claridad, podrá trabajar para eliminar los patrones tóxicos, aumentando la presencia de ideas productivas y más beneficiosas. Consejo número 32. Aprovecha el apalancamiento. El apalancamiento es una estrategia en la que se obtienen ganancias utilizando los recursos de alguien más. Arquímedes dijo, refiriéndose al poder de la palanca, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Pero qué tiene que ver la física con los negocios? Prácticamente todo, puesto que conseguirás más y en menos tiempo, con el uso de palancas que sin ellas. Algunas de las palancas con las que dispones son, 1. El tiempo de otros. Puedes delegar tareas a un equipo de trabajo mientras realizas otra labor. 2. El talento de otros. Puedes subcontratar servicios para que cualquier persona en el mundo cumpla con alguna tarea o trabajo que necesites. 3. El dinero de otros. Puedes hacer un préstamo en el banco para comprar una vivienda. Con el dinero que paguen los inquilinos podrás pagar la deuda y la propiedad te saldrá a un costo menor o incluso gratis en el mediano plazo. Consejo número 33. Págate a ti primero. Uno de los errores más comunes que cometen las personas es el de trabajar únicamente para pagar las cuentas del mes o los pendientes con terceros. En el libro El hombre más rico de Babilonia, nos recomiendan que al recibir un pago, lo primero que hay que hacer es separar una fracción para nosotros mismos. Si nosotros somos los que nos esforzamos por ganar el dinero, la lógica nos invita a obtener un beneficio por el trabajo realizado y por la dedicación que entregamos a esa labor. No todo el dinero se debe destinar para los gastos, una parte de él nos corresponde. De esta manera lo explican en el texto, encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Asimismo, con gran contundencia nos hacen este cuestionamiento, ¿qué te queda de todo lo que ganaste durante el año pasado? Pagas a todo el mundo menos a ti. Trabajas para los otros. Lo mismo daría que fueras un esclavo y trabajaras para tu dueño, que te daría simplemente lo que necesitas comer y vestir. De esta forma, la recomendación del libro es que comiences a pensar en ti como el primer beneficiario de tu trabajo. No dejes que los gastos te quiten el privilegio de disfrutar tu merecida recompensa. Consejo número 34. Entienda la relación entre salud y finanzas. Según las palabras de Mario Borguino, es interesante descubrir la semejanza entre la salud física y la salud económica, pues tanto los malos hábitos alimentarios como los malos hábitos financieros terminan arruinando a cualquiera. El bienestar financiero tiene una estrecha relación con el cuidado de su salud. De nada sirven sus ambiciones económicas si no cuida su bienestar corporal. Su integridad física antecede a su capacidad para alcanzar metas económicas. Quizás sea necesario empezar a comer por salud y no solo por el sabor o hacer algo de ejercicio y cuidar su nivel de estrés. De nada le servirá cubrir sus ambiciones económicas con problemas cardíacos. Así como necesita cuidar su salud económica con gran devoción, también necesita cuidar su salud física, ya que ella será la que lo transporte por la vida y determine hasta cuando podrá disfrutar de su inteligencia financiera. Recuerde que lo más deseable para un emprendedor es llegar sano a la cumbre del éxito, para contemplar y disfrutar por mucho tiempo la obra realizada en su vida. Consejo número 35. Identifique las excusas más frecuentes para no emprender. Las excusas son una expresión de miedo y el miedo no tiene ninguna ventaja. El miedo surge porque temes ponerte a prueba, no quieres fallar y te importa mucho la opinión de los demás. El miedo tiene muchos disfraces pero siempre tiene el mismo efecto, bloqueo. Crea un efecto dominó muy negativo en todas las áreas de la vida. Por esa razón, escucha estas cinco excusas habituales de las personas que no emprenden para que evites que se apoderen de tu deseo e iniciativa. Excusa 1. A mi edad, ya es tarde o es muy temprano para tener un negocio. Excusa 2. No tengo experiencia suficiente. Excusa 3. Se necesita mucho dinero para empezar. Excusa 4. No tengo tiempo. Excusa 5. Es muy arriesgado. Según el filósofo francés Albert Camus, quien carece de valentía encuentra siempre una filosofía que lo justifica. Dicho de otro modo, evita que el temor impida que tus deseos de riqueza se hagan realidad. Trabaja con valentía y notarás los grandes resultados. Consejo número 36. Evita la trampa del autoempleo. Ser emprendedor es una cosa y autoemplearse es otra muy distinta. Muchas personas creen que son empresarios exitosos, hasta que se dan cuenta que son sus propios empleados. Por eso los expertos nos aconsejan no caer en el error de crear un negocio, que nos exija cada vez más trabajo y tiempo, y que, sin darnos cuenta, acabe por despojarnos de una buena calidad de vida. A continuación te presentaré algunas señales para estar alerta y entender si eres un autoempleado. 1. Los clientes necesitan tu atención personal. 2. Tus empleados te requieren para todo. 3. Tus ingresos se detienen si tú te detienes. 4. Tu negocio sin ti no vale nada. Si aplicas para alguna de estas señales, conviene que comiences a delegar funciones y amplíes la cooperación en tu emprendimiento, porque, de no hacerlo, estarás condenado a trabajar como autoempleado por mucho tiempo. Consejo número 37. Tome a los hijos como inspiración. Muchas familias jóvenes tienen hijos de forma temprana y esto representa una gran responsabilidad para los padres. En muchas ocasiones, la carga es tan grande que los adultos se resignan a la pobreza y se acostumbran a la precariedad económica, debido a que los gastos que representa tener una familia numerosa son muy altos y difíciles de sortear. Sin embargo, si en tu caso ya existe la presencia de niños bajo tu responsabilidad, es importante que los veas como un motor que impulse tu progreso económico, el cual, a la larga, beneficiará a todas las generaciones que procedan después de ti. Es decir, si tomas conciencia de tu progreso económico desde hoy, estarás beneficiando a cada uno de los descendientes que hereden tu apellido y a ti mismo. Consejo número 38. Aplica la gestión rentable de tu tiempo. Normalmente las personas se quejan más de falta de tiempo que de falta de dinero. Lo cierto es que el tiempo es más valioso. Si se pierde una suma de dinero siempre se puede recuperar, pero el tiempo una vez ha pasado no vuelve jamás. Es por eso que al final, todo consiste en utilizar el tiempo disponible correctamente para lo importante. Pregúntate en todo momento, pongo lo importante en primer lugar o hago tareas improductivas. Si una tarea no te acerca un poco más a tu meta, es que no vale la pena. Ten en cuenta que la buena gestión del tiempo no se concreta en hacer más tareas en menos tiempo, sino en hacer lo que cuenta con más determinación y no en labores intrascendentes. Consejo número 39. Crea tu marca personal. Tu negocio personal necesita una identidad propia para sobrevivir en tu mercado. Es lo que se conoce por posicionarse. Y si tú no sabes con certeza cuál es tu posición en el mercado, entonces nadie lo sabrá. Por eso ten presente que tu marca personal es más que tu nombre o más que tu forma jurídica, es el ADN de tu proyecto. Todas tus decisiones deberían contribuir a construirla y a hacerla memorable en tu mercado. Además, entienda que el buen empresario se esmera en servir a la comunidad y resolver un problema antes de pensar en el dinero que va a acumular con su idea. Es decir, el beneficio que puedes obtener debe partir del interés por beneficiar a otros en primer lugar, puesto que, a fin de cuentas, serán nosotros los que pagarán nuestros honorarios. En pocas palabras, crea un ambiente empresarial en el que las personas relacionen tu nombre con un gran sello de calidad. Que cada cliente que piense en ti, piense que contigo obtendrá buenas soluciones. Consejo número 40. Busque una armonía con el dinero. La armonía es la llave que le permitirá construir su estructura de valores. Su honestidad, rectitud y justicia no pueden perderse por el dinero. Si el dinero subordina totalmente sus valores humanos, con el tiempo el fin justificará los medios. Por ende, el resultado económico será más importante que el camino para llegar a él y esto puede ser una catástrofe para su vida espiritual. Muchos grandes pensadores coinciden. Si tú no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas, y al final uno es cualquier cosa menos lo que quiso ser. Los actos de usted deben estar gobernados por pensamientos con valores profundos, para que el dinero no lo haga presa de la avaricia y la ambición desmedida. No es posible vivir con valores intermitentes que se utilicen únicamente a nuestra conveniencia. Si quiere obtener la plenitud como persona y un sano crecimiento financiero, comience por definir sus valores innegociables. Consejo número 41. No escuchar las propuestas de inexpertos. Debes evitar a toda costa recibir consejos de personas que no sepan sobre dinero. Aunque sus intenciones sean buenas, si sabes que no son personas conocedoras de la materia, sé prudente a la hora de tomar decisiones. Esta es una de las sentencias más fuertes del escritor George Clayson. Si quieres un consejo sobre joyas, ve a ver a un joyero. Si quieres saber la verdad sobre los corderos, ve a ver al pastor. Los consejos son una cosa que se da gratuitamente, pero toma tan solo los buenos. Quien pide consejos sobre sus ahorros a alguien que no es entendido en la materia, habrá de pagar con sus economías el precio de la falsedad de los consejos. Consejo número 42. Deja de gastar más de lo que ganas. No puedes pretender hacerte rico gastando como si ya lo fueras, por tal motivo es necesario que comiences a reestructurar tus gastos mensuales. No es posible que vayas por la vida adquiriendo deudas para comprar ropa o electrodomésticos y estar en fiestas cada fin de semana. Si al mes ganas 500 dólares, no gastes dinero como si ganaras 1000. Reduce los gastos innecesarios y comienza por ahorrar el dinero que te sobre. Trata de guardar el 10% del dinero que obtengas mensualmente y evita a toda costa endeudarte para comprar cosas materiales. Si ahorras podrás tener el dinero pronto y con él comprarás todo lo que quieras de contado. De esta forma podrás satisfacer tus deseos con dinero propio y no con el de los bancos o el de los prestamistas, quienes al final del día quieren lucrarse con tus malas prácticas. Consejo número 43. Crea un fondo de emergencias. Ahorrar para emergencias es esencial para estar preparado ante situaciones imprevistas como reparaciones del hogar o en caso de una enfermedad. Además se evita caer en deudas innecesarias, evitando que se tenga que recurrir a tarjetas de crédito o a préstamos. Una regla general es tener al menos 3 a 6 meses de gastos cubiertos en este fondo de emergencia. Esto te brindará tranquilidad en caso de cualquier inconveniente y podrás tener un colchón de ayuda en caso de querer cambiar de trabajo. Consejo número 44. Elimina las distracciones de la televisión. Es bien sabido por la sociedad en general que un hábito común de las personas pobres es pasar horas y horas mirando una pantalla. Hoy en día es muy común que las personas tengan múltiples suscripciones para servicios de entretenimiento y dispongan de gran parte de su tiempo libre para ver eventos deportivos o series que estén en tendencia. La cuestión no es que se pierda su espacio de esparcimiento, de hecho es necesario divertirse y descansar, sin embargo, es igual de importante poner límites al tiempo de televisión, porque la adicción a este retrasa mucho el crecimiento económico. Además, conviene saber que muchos de los programas que se transmiten tienen propósitos políticos e ideológicos, los cuales, sin darnos cuenta, pueden ir en contra de nuestro bienestar financiero. Consejo número 45. Implementa una rutina diaria de lectura. El hábito de la lectura siempre va a estar bien referenciado por las personas adineradas. La clave de esta acción radica en el descubrimiento de más información, es decir, multiplicar los saberes que se tienen todos los días. Por lo tanto, la lectura se utiliza como un medio de ayuda para la adquisición de más conocimiento, el cual puede ponerse en disposición de mayores oportunidades. Actualmente las personas que tienen múltiples ocupaciones han desarrollado alternativas para enriquecer su mente cuando no pueden leer, por ejemplo, reproducen podcasts cuando trabajan, o escuchan audiolibros cuando van de camino al trabajo. Lo importante aquí es que siempre estés deseoso de obtener más conocimiento. A largo plazo, esto facilitará la multiplicación de tus riquezas. Consejo número 46. Busca mentores financieros. Cualquier persona que capte nuestra atención puede ofrecer la sabiduría que necesitamos en un momento determinado. Trata de mirar en tu entorno quiénes son las personas que ya han logrado cosas que tú deseas alcanzar y aprende lo que más puedas de ellas. Asimismo, tienes que tener cuidado al escuchar a personas malintencionadas. Cuando tenemos dinero, es muy probable que atraigamos a personas maliciosas que quieran sacar provecho de nuestro buen manejo de la economía. Como la habilidad de ahorrar de ese tipo de personas es escasa, buscan encontrar gente influenciable para convencerlos de hacer negocios con el dinero que tanto se han esforzado por acumular. Recuerda esta frase, los intereses de los usureros son irresistibles cantos de sirena que atraen a los imprudentes hacia las rocas de la perdición y el remordimiento. Consejo número 47. Aprende a negociar. Aprender a negociar es un consejo importante para manejar tus finanzas de manera efectiva. La capacidad de negociar puede ayudar a obtener mejores precios en las cosas que compras, como vehículos, propiedades o incluso servicios, lo que puede ayudar a ahorrar dinero en el largo plazo. También puede ayudarte a aumentar tus ingresos al negociar un aumento de salario o mejores condiciones en tu trabajo actual, o también al negociar mejores términos de contrato en un negocio propio. Para aprender a negociar, es importante estar bien informado sobre el tema en cuestión. Esto significa investigar y conocer los precios y términos del mercado, así como también desarrollar habilidades de comunicación y escucha activa. Además, es importante ser ético y honesto en sus negociaciones y tener una actitud de ganar-ganar, es decir, buscando un acuerdo que beneficie a ambas partes involucradas. Consejo número 48. Moldee la vida según sus deseos. Muchos expertos afirman que las personas están en la responsabilidad de ser los artífices de su realidad. A pesar de las múltiples condiciones externas que nos afectan en el día a día, cada individuo tiene una responsabilidad personal que le debe servir de motor para impulsar hacia adelante sus proyectos. De nada sirve que nos conformemos con la vida que nos tocó, bien sea por nacer en una familia pobre o en un país con problemas económicos. Siempre que tengamos disposición para transformar nuestra vida, estaremos en el camino correcto hacia la prosperidad. Consejo número 49. Aprende a jugar a la ofensiva. Las personas que van a la ofensiva, por lo general, son las que consiguen mejores resultados. Imagina un partido de fútbol. En general, los equipos que atacan y buscan marcar los goles son los que se llevan el triunfo, mientras que los que se acostumbran a defender son los que se llevan las peores derrotas. En pocas palabras, la mentalidad de ir hacia adelante debe estimularnos mucho más que la angustia que se genera por el miedo al fracaso. Pensar en no perder dinero es cerrar las puertas del triunfo, mientras que pensar en ganar millones abre cientos de posibilidades para seguir avanzando. Consejo número 50. Comprometase a tener riqueza. Según el análisis de Harbecker, en su libro Los secretos de la mente millonaria, siempre obtienes lo que quieres, pero realmente se trata de lo que quieres subconscientemente, y no lo que simplemente expresas con tus palabras. Es decir, si no estás obteniendo la riqueza que dices que deseas, es muy probable que sea porque, en primer lugar, subconscientemente en realidad no quieres riqueza o, en segundo lugar, porque no estás dispuesto a hacer lo que haga falta para crearla. Comprometerse a crear riqueza es muy distinto a cualquier afirmación que hable de los deseos que se tienen. El compromiso se debe reflejar en los hechos y nunca debe quedarse en ideas sin materializar. Consejo número 51. Piensa en grande. El tamaño de nuestros pensamientos importa mucho para nuestro progreso, porque estos generalmente satisfacen la medida más baja de lo que pretendemos conseguir. Según Harbecker, quien afirma querer lo suficiente para vivir bien, generalmente tendrá escasez, mientras que las personas que afirman querer lo más grande, por lo general lograrán obtener lo suficiente para estar inmensamente cómodos. Es decir, si piensas en pequeño obtendrás poco, y si piensas en grande, mínimamente obtendrás lo suficiente para ser feliz. Además, entre más creas que puedes lograr, tu zona de satisfacción se ampliará, y ello te permitirá disfrutar de mayores logros con el paso del tiempo. En cambio, si piensas en pequeño desde el principio, con el pasar de los días irás obteniendo menos, hasta perpetuar el estado de pobreza para tu vida. Consejo número 52. Evita abrumarte por los obstáculos. Pensar en los problemas que ocasionará cualquier proyecto sólo hace que busquemos excusas para no hacer nada. En cambio, cuando pensamos en los beneficios que se van a generar, lo más probable es que nuestra mente se ponga en marcha para optimizar los resultados y, en el proceso, mitigar cualquier obstáculo que se pueda presentar. En pocas palabras, si tienes una mentalidad perniciosa, sólo verás los problemas más adelante, y esto hará que sientas miedo o rechazo por el progreso. Al brindarle prioridad a las posibles oportunidades, tu mente se hará más recursiva, y con ello podrás ampliar tu margen de acción, porque sabrás cómo resolver cualquier inconveniente que se presente en el camino. Consejo número 53. Evita estimular el hábito de la envidia. ¿Cuántas veces hemos sido presas de la envidia y del malestar por el progreso de los demás? ¿Cuántas veces hemos pensado que es injusto que otros tengan dinero, porque a nosotros nos hace falta? Cuando entendemos que esta actitud nociva hacia quienes tienen dinero es perjudicial, es cuando hacemos un verdadero cambio en nuestras vidas. En consecuencia, debemos aprender de aquellos que con esfuerzo y disciplina lograron crear grandes fortunas y no sentir molestia alguna por eso. Admirar a la gente emprendedora es un buen hábito para nosotros, porque nos inspira a obtener resultados similares a los que ellos han conseguido. Y es por eso que debemos alejar esa costumbre infructífera de criticar a todos los que ganan mucho dinero, porque de alguna manera nos estamos autoconvenciendo de que hay que ser pobres para estar bien en la vida. Consejo número 54. Mejora tu círculo social. ¿Qué tan a menudo te relacionas con gente a la que le gusta estudiar, a la que le gusta informarse de personas respetadas y a la que le gusta tener disciplina en su día a día? Pregúntate también, ¿qué tan a menudo te relacionas con gente a la que le fastidia el estudio, a la que le gusta replicar noticias falsas en redes sociales y a la que le gusta salir de fiesta cada fin de semana? Tú eres la media de las personas que te rodean. Si te acostumbras a compartir con gente que malgasta el dinero y se mantienen en un aura lleno de negatividad, es probable que te conviertas en eso tarde o temprano, en cambio, si tu círculo social se compone por personas con sueños, proyectos y convicciones, es seguro que aprenderás lo necesario para convertirte en una persona semejante a ellos. Tú decides en quién te quieres convertir, y es por eso que tú decides con qué tipo de personas quieres rodearte. Consejo número 55. Aprende a ser una persona receptora. Debemos tener la capacidad de aprender a recibir y, a su vez, a mantener las bendiciones y fortunas que lleguen a nuestra vida. En el libro de los secretos de la mente millonaria se explica que la mayoría de la gente, cuando reciben un cumplido o un favor, rechazan inmediatamente esa bendición, por buscar la forma de devolver a la otra persona la generosidad que han tenido con ellos. En consecuencia, el autor del texto nos invita a que cuando alguien nos realice un acto hermoso, sepamos agradecer y conservar su gesto en nuestro corazón. Tenemos que aprender a valorarnos y a sentirnos merecedores de las cosas buenas. No podemos poner un precio de cambio a los actos desinteresados de los demás, porque así eliminaremos cualquier noción de amabilidad que haya existido. Si nos dan, es preciso saber recibir y conservar. Si pagamos por lo que nos dan desinteresadamente, estaremos destruyendo el acto de nobleza de las demás personas. Asimismo, cuando la vida te premie con el dinero y la fortuna, debes aprender a conservarla a tu lado. No debes buscar por todos lados formas de gastar los bienes recibidos, porque volverás a estar en el mismo estado de pobreza. Si la vida te premia con una buena cantidad de dinero, comienza a instaurar el hábito de la preservación mediante el ahorro, porque de esta manera es como podrás aumentar tus riquezas en el largo tiempo. Consejo número 56. Empieza a cobrar por resultados. A la mayoría de personas les satisface saber que entregan ocho horas del día, y por esas ocho horas reciben un pago preestablecido. Es decir, el tiempo se intercambia por el dinero. El problema es que todos disponemos de un tiempo límite durante el día. Es decir, tenemos un límite de ganancias. Es por eso que si nuestro propósito es el de ganar mucho dinero, debemos asegurarnos, uno, que se nos pague mucho dinero por tiempo de trabajo, o dos, que no trabajemos para intercambiar tiempo por dinero, sino que lo hagamos por medio de los resultados. Los ricos saben esto, y es por eso que buscan la forma de crear fuentes de ingresos, con las que las ganancias dependan en la mayor medida de los resultados obtenidos. Si los resultados son extraordinarios, entonces el dinero obtenido también lo será, dejando de lado los límites que se imponen al depender del tiempo. El inversor Harbecker lo explica de esta manera, los ricos, por lo general, de alguna forma poseen sus propios negocios. Los ingresos les vienen de sus beneficios. Trabajan a comisión o por un porcentaje de los ingresos. Eligen la opción de comprar acciones y participar en los beneficios. Aunque, cabe aclarar que ninguna de esas opciones tiene garantía de pago, como si sucede con el salario fijo. Es ahí donde la mentalidad de cada persona debe elegir qué camino tomar. Si quieres seguridad, el tiempo a cambio del dinero es la primera opción. En cambio si quieres riqueza, los buenos resultados son los que se materializarán en grandes cantidades de dinero. Saber distinguir qué quieres para ti, te permitirá que disfrutes más de lo que hagas, y ese también debe ser un objetivo en toda actividad que realices. Consejo número 57. Ten una mentalidad de abundancia. En un mundo donde constantemente nos debatimos entre las diferentes opciones, tener una mentalidad de abundancia puede ayudarnos a evitar los límites o las separaciones de las cosas. Por ejemplo, a una persona de mentalidad ganadora le puedes preguntar qué elige para su vida si tener una carrera exitosa o si pasar tiempo de calidad con la familia. Probablemente la respuesta es que quiere ambas cosas y que no va a renunciar a ninguna, porque ambas son importantes para su bienestar y su desarrollo. En cambio, una persona con mentalidad de escasez rápidamente te dirá qué opción elige, porque en su visión del mundo es imposible tener ambas cosas. De ahí que sea indispensable pensar que sí es posible tener más que una opción. Entregando lo mejor de nosotros para disfrutar a plenitud de todo lo bueno que tenga la vida. Consejo número 58. Construye una fortuna neta diversificada. La fortuna neta de una persona está compuesta por diferentes aspectos económicos y no sólo por el salario que recibe a final del mes. Es decir, puede estar compuesta por el salario, por ahorros, inversiones, artículos con valor de reventa, etc. Esto quiere decir que, quienes dependen en todo momento de un salario, están asumiendo riesgos que se pueden transformar en deudas, porque en caso de perder el trabajo, se perderá el salario que sostiene su economía. Citando una frase de Ecker, imagina que conduces un autobús con cuatro ruedas, ¿cómo sería el trayecto si llevase una sola rueda? Probablemente, lento, accidentado, lleno de dificultades y yendo en círculos, te resulta eso familiar. Por eso es indispensable que se diversifiquen las fuentes de dinero, para que exista tranquilidad financiera que te permita avanzar en el camino. Consejo número 59. Convierta el dinero en tu trabajador. Entender que el dinero es el que debe trabajar para nosotros es una de las ideas que más le cuesta entender a las personas. Como hemos crecido en un sistema que promueve el trabajo físico, agotador y extenuante, nos cuesta entender que el dinero es el que debe estar en funcionamiento las 24 horas del día. Un buen plan financiero debe entender esto, porque el dinero cuando se pone a trabajar a nuestro servicio, nos brinda la posibilidad de multiplicar las ganancias, sin tener límites físicos o mentales, los cuales son condicionantes habituales para cualquier persona. Todo ser vivo necesita contar con buen tiempo de descanso para renovar las energías. Si no se hace, se pierde la creatividad y la capacidad de trabajo. Sin embargo, el dinero no tiene ese problema. Él puede estar trabajando en todo momento, puesto que sólo necesita de un dueño que lo administre sabiamente a partir de inversiones informadas. Para conseguir esto sólo necesitamos aprender constantemente, debido a que entre más información tengamos, menor será el esfuerzo que debamos realizar. Consejo número 60. Aprenda a ser paciente con sus inversiones. La paciencia es una habilidad clave para el éxito financiero, ya que ayuda a evitar la toma de decisiones precipitadas y a mantener una perspectiva a largo plazo. Algunos consejos para ser paciente con tus inversiones incluyen. Primero, establecer metas a largo plazo. Establecer metas permite blindar con un tiempo prudente a tus inversiones y evita que pierdas el horizonte con ellas. Segundo, no reaccionar a las fluctuaciones del mercado. Conviene recordar en todo momento que el mercado tiene un ciclo y que el valor de sus inversiones fluctuará con el paso del tiempo. Tercero, no vender tus inversiones a la primera señal de pérdida. Esto significa que hay que esperar a ver cómo se desarrolla la situación, tratando de tomar decisiones informadas en todo momento. Consejo número 61. Enfrenta tus temores para crecer. El miedo es uno de los principales causantes del fracaso. Su efecto es devastador, porque derrota a la persona sin que ésta lo intente primero. Cuando este villano se interpone en nuestros pensamientos, lo que hacemos es vislumbrar escenarios caóticos en donde perdemos todo. La fatalidad se apodera de nuestras ideas, y es por eso que desechamos cualquier intención de progreso, porque terminamos prefiriendo la zona de comodidad en la que no sucede nada malo, o por lo menos, nada de lo que el miedo nos ha hecho creer. Por lo tanto, conviene que sepamos enfrentarnos a nuestros temores, porque cuando lo hacemos, es cuando en verdad nos hallamos en crecimiento. De este modo, progresar cuando hay miedo significa que estás ganando dinero, y al mismo tiempo estás venciendo a los demonios internos que quisieron verte derrotado sin ni siquiera haberlo intentado antes. Consejo número 62. Ten humildad para entender que aún te faltan conocimientos. El mayor error de una persona es creer que se las sabe todas. En cualquier aspecto de la vida, y mucho más en el mundo de los negocios, está más que demostrado que nadie tiene la verdad absoluta. Tener la humildad de reconocer que aún hay muchas cosas por aprender, te motivará a seguir en tu crecimiento personal, el cual debe alejarse de cualquier arrogancia o pedantería. No sirve crear una visión totalitaria del conocimiento. Este se renueva constantemente, y quienes toman la batuta para reaprender rápido, son los que terminan traduciendo el nuevo conocimiento en mejores resultados. Consejo número 63. Espera que el dinero te brinde una utilidad realista. Si comparas el dinero con otras esferas de tu vida, posiblemente te darás cuenta que no puede servir para todo. Por ejemplo, el dinero no puede asegurarte ser feliz con tu pareja, porque el elemento principal en una relación es el amor y eso es una realidad. Sin embargo, evita al máximo que esa creencia te impida aprovechar la función real que el dinero tiene. Por ejemplo, el dinero no te asegura que seas feliz con tu pareja, pero sí te asegura un plato de comida en tu mesa, donde toda la familia puede disfrutar. Consejo número 64. Entiende que el dinero refleja tu realidad personal. Socialmente se ha propagado una idea, cuyo lema dicta que la gente cambia con el dinero. Esto no puede estar más alejado de la realidad. Nadie cambia por tener unos dólares de más. Simplemente quien tenga más dinero, reflejará las ideas y costumbres que ha tenido desde siempre. Decir que el dinero cambia a las personas no es nada más que otra justificación para el fracaso. Según los expertos, el dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter. Si eres mezquino, te ofrecerá la oportunidad de serlo más. Sin embargo, si eres generoso, tener más dinero te permitirá, simplemente, ser todavía más generoso. Consejo número 65. Jamás pongas techo a tus ingresos. El miedo que siente la mayoría de la gente a cobrar más de lo habitual no es más que la angustia autoinfligida que les evita romper con sus viejos patrones de escasez. La mayoría de las personas que se hayan estancadas en la rutina del sueldo básico, tienen una programación pasada que les ha hecho normalizar la pobreza. Sin embargo, conviene un cambio de mentalidad al respecto, puesto que, entre más te acostumbres a ganar dinero sin tener un salario pequeño, más posibilidades tendrás de emprender un camino real hacia la riqueza. Consejo número 66. Demuestra que mereces más. Según las explicaciones de los expertos en el campo, hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no obtendrás más. Esto se debe a que, los pobres directamente administran mal su dinero, o simplemente evitan hacer una buena gestión de los temas monetarios. Hay muchas personas a las que no les gusta administrar su dinero porque, según ellos, restringe su libertad. Lo cierto es que administrar el dinero no restringe tu libertad. Al contrario, la incrementa, puesto que la buena administración permite acabar creando libertad económica. Por lo tanto, antes de aspirar a una gran cantidad de dinero, debes adquirir los hábitos y las aptitudes para administrar una cantidad pequeña. Recuerda que somos criaturas de hábito, por lo tanto, antes de enfrentarte a una cantidad enorme que no puedas controlar, resulta útil que te prepares primero para ser un buen administrador de ella, y así evitarás derrochar lo ganado por desconocimiento o por malas prácticas. Consejo número 67. Evita las gratificaciones inmediatas. La gente rica piensa a largo plazo, ya que sus acciones son consecuentes con lo que esperan lograr para el futuro. Sin embargo, para mucha gente de mentalidad pobre resulta ser más llamativa la visión a corto plazo, basando sus hábitos de consumo en la satisfacción inmediata. Muchas personas utilizan la excusa de, la vida es sólo una, y por eso hay que disfrutar todo hoy mismo. El problema de esta frase radica en que, al final, la mayoría de personas tendrán que vivir el día de mañana con cada una de sus implicaciones. Por lo tanto, si no te ocupas de tus finanzas desde hoy mismo, mañana estarás padeciendo las consecuencias por no aplazar las gratificaciones inmediatas. Consejo número 68. Aprende a disfrutar de la incomodidad. Si quieres ser rico y próspero, sería mejor que te fuese resultando cada vez más cómodo el hecho de estar incómodo. Según la recomendación de Harbecker, te podría resultar útil que probaras, conscientemente, a introducirte en tu zona de incomodidad y hacer lo que te asusta, lo que te resulta desconocido, o lo que directamente te desagrada. Según él, nadie ha muerto jamás de incomodidad y, sin embargo, vivir en nombre del confort ha matado más ideas, oportunidades, acciones y crecimiento que todo lo demás junto. Consejo número 69. Reconozca la influencia que la publicidad tiene en usted. Nuestra sociedad moderna se basa fundamentalmente en el consumo, una propaganda incesante acerca de una infinidad de productos y servicios nos espera cada mañana y a cada instante. Vivimos en una época donde aparentemente es posible tenerlo todo con el poder de nuestra firma, pero detrás de este espejismo siempre habrá alguien que querrá enriquecerse a costa nuestra. Lamentablemente, la sociedad de consumo, la televisión, las redes sociales y los genios del marketing seducen a un buen número de personas a consumir grandes cantidades de productos. Hoy, las oportunidades para adquirir las maravillosas cosas materiales son innumerables y esto repercute negativamente en nuestras finanzas. Aprenda a rechazar las compras que surjan de la publicidad. Si no estaba en sus planes es porque no lo necesitaba. Lo demás es marketing de alto nivel que entra en su cerebro para hacerle pagar por cosas que no necesita. Consejo número 70. Evite incurrir en gastos por apariencias. Vivir de apariencias es uno de los peores errores que puede cometer una persona. Este error es habitual en las personas de clase media y baja quienes buscan generar la aprobación de los demás mediante el derroche del dinero. Incluso, en algunos casos, mediante el endeudamiento, lo cual genera un mayor déficit monetario para el futuro. Usted puede ver muchas personas en redes sociales con ropa de marca, nuevos artículos tecnológicos y en diferentes lugares mientras viaja. Pero mucho de eso se logra mediante la pérdida desmedida de los ahorros o mediante el pago de créditos difíciles de subsanar más adelante. Es por ese motivo que la gente con mucho dinero se caracteriza por seguir un estilo particular de vida que le permita acumular y no despilfarrar. Los ricos no sustentan su realidad económica en la apariencia social, sino en realidades tangibles que los respaldan. A un rico no le sirve de nada gastar su dinero buscando la aprobación de los demás. A un rico de verdad, lo que le interesa es aumentar los bienes que le generen cada vez mayores ganancias. Consejo número 71. Multiplique los beneficios de cualquier compra. Generalmente cuando las personas van de compras usan los productos con fines inmediatos. Por lo cual toda adquisición termina desechándose con rapidez, sin generar un beneficio perdurable para sus finanzas. En contraposición a esto, los que tienen mentalidad millonaria procuran que las compras sumen y no resten, es decir, si se ha de sacar dinero del bolsillo para pagar algo, lo mejor es que ese algo represente mayores ganancias para el futuro. Según las palabras del inversor Mario Borguino, la mayoría de las cosas que adquieren los ricos, poseen un valor futuro garantizado, en otras palabras, se compra algo útil para el presente, pero aún más rentable para el futuro. Por ejemplo, es común que veamos a millonarios con pinturas extremadamente costosas en sus casas, lo cual, a simple vista, parece un gasto irracional. Sin embargo, si se analiza detenidamente, estas obras artísticas tienden a valorizarse con el paso de los años, lo que genera que la compra inicial adquiera mucho valor en una posible reventa. Consejo número 72. Establezca metas claras. Pocas personas se hacen ricas por el mero hecho de acumular riqueza, en general tienen un motivo que las impulsa. La riqueza es el vehículo que les proporciona lo que quieren en la vida. La riqueza surge de una convicción profunda que impulsa a las personas a la acción, a ser consistentes, metódicas, dedicadas y estudiosas de la materia. Es por eso que la mejor forma de hacer un uso adecuado del dinero es estableciendo metas claras que permitan la multiplicación de éste y permitiendo la realización de sueños y experiencias deseadas. Es decir, con metas financieras claras podremos detener el gasto emocional, que es producto de la publicidad y de las apariencias, y crearemos un sistema que nos motive a ser juiciosos con nuestro dinero, para el beneficio de bienes mayores, como pueden ser la adquisición de nuestra casa, la creación de nuestra empresa o la posibilidad de viajar a los lugares deseados. Entre mayor claridad exista en nuestros pasos, más fácil se hará recorrer el camino. Consejo número 73. Aprenda a identificar las trampas. Cuando las oportunidades se presentan en el mundo empresarial, es probable que la mayoría de personas determinen qué hacer teniendo en cuenta sus conocimientos adquiridos, bien sea a partir de las enseñanzas recibidas, o de las experiencias obtenidas en negocios anteriores. Sin embargo, en muchas ocasiones, la única enseñanza que tienen presente las personas es que hay que ganar dinero. Este es su único norte, por lo que no tienen la capacidad para analizar detenidamente los negocios desde diferentes miradas, olvidando que muchas de esas oportunidades pueden llegar a ser engañosas. Según Mario Borguino, esta situación se asemeja a lo que pasa con los ratones cuando ven el queso, yo creo que si los ratones no vieran solamente el queso como una oportunidad, no caerían tan fácil en la trampa, puesto que podrían tener una fotografía global de la realidad y comprender el contexto en que está el queso. De esta forma podrían evitar tomar una decisión equivocada. Esto significa que apenas vemos una oportunidad, nuestra mente le da un significado basado únicamente en el principio de la ganancia, lo cual significa que indagamos muy poco en el mundo exterior. De ahí que sea tan determinante en la vida de cualquier emprendedor el análisis exhaustivo de las oportunidades. Por ejemplo, tengamos en consideración los esquemas de las pirámides. Si alguien te promete grandes ganancias en una empresa de inversión, cuyo requisito para reclamarlas es que logres afiliar a más socios, esto se traduce en que tu recompensa no será el queso, sino, posiblemente, la fatalidad de la trampa. Haz inversiones en entidades de confianza y evita que la ganancia te distraiga de las irregularidades. Consejo número 74. Busque el progreso para su familia. Un error que cometen algunas personas pobres es pensar únicamente en el beneficio personal. Esto significa que los esfuerzos por conseguir dinero se centran únicamente en atender las necesidades propias, sin tener en consideración a nadie más. Sin embargo, contrario a esta forma de pensar, muchos individuos ricos forjan proyectos ambiciosos, no sólo para ellos mismos, sino que también tienen en consideración a sus parientes cercanos y a sus descendientes. Esto lo hacen así porque la prosperidad familiar es más perdurable que la prosperidad de un solo individuo. Por lo tanto, la mente de los millonarios comprende que la educación financiera compete tanto a los adultos como a los menores, por lo que tienen en cuenta estas cuatro recomendaciones. 1. Eduque a sus hijos en cómo administrar correctamente el dinero a muy temprana edad. 2. Evite que sus hijos tengan hábitos compulsivos de compra. 3. Explíqueles el impacto del trabajo en la economía personal. El dinero no se consigue gratis, hay que tener disciplina para conseguirlo. 4. No les compre todo lo que sus hijos quieran sólo porque sus amigos lo tienen, no caiga en gastos innecesarios por presión social. Consejo número 75. Aprenda a diferenciar las deudas buenas de las deudas malas. Por definición, las deudas buenas incrementan su riqueza mediante la adquisición de bienes o servicios con gran valor, mientras que las deudas malas se contraen para adquirir productos no esenciales, que generalmente ocasionan un aumento en el estado de la pobreza. Por ejemplo, comprar una casa mediante crédito para arrendarla. Si la renta de esa casa paga la deuda del banco, más los gastos adicionales, entonces usted contrajo una deuda buena, ya que acumula bienes sin invertir un centavo. El secreto radica en no usar su dinero, sino el del banco. Además, existen deudas que se consideran buenas por su impacto en el tiempo. Una situación que sirve de evidencia a esto es el crédito que se pide para estudiar, puesto que, al finalizar los estudios, usted podrá aspirar a un sueldo superior. Es decir, toda deuda que pueda servirle para obtener un beneficio rentable se considera deuda buena, ya que se contrae para incrementar los bienes o los ingresos. En contraposición a esto, la deuda mala se contrae para satisfacer deseos repentinos en cosas sin mayor importancia. Por ejemplo, si usted tiene un carro y pide un crédito para uno nuevo solo porque es más bonito, entonces esa es una deuda mala. Los impuestos, la agencia y su ego se lo agradecen, pero no su cuenta bancaria. Un carro nuevo no es un activo que acumula riqueza, sino todo lo contrario, le hace perder dinero y a su vez, le hace poseedor de un producto que pierde su valor año tras año. Consejo número 76. Evita perder dinero por amistad. Un problema que tienen a menudo las personas es llevar sobre sus hombros la mala gestión del dinero de los amigos. En algunos casos, la cercanía con personas que queremos nos llevan a cegarnos sobre sus malas prácticas y esto de alguna forma repercute negativamente en nuestras finanzas. Según las palabras de George Clayson, si quieres ayudar a tu amigo, hazlo de forma que luego no recaigan sobre ti sus responsabilidades. Una forma muy evidente de esto es el servicio de codeudor. En muchas ocasiones se ha visto que un amigo le pide a otro que sirva de codeudor, por lo que, al adquirir una deuda, las dos personas se hacen responsables del pago del dinero. Si la persona que adquiere la deuda no la paga, su amigo será quien deba responder a la entidad bancaria para evitar las consecuencias. Por eso, es mejor que aprenda a decir no a todas aquellas propuestas de amigos que le puedan perjudicar. Consejo número 77. Sé cauteloso a la hora de prestar dinero. Prestar dinero es una buena forma en la que podemos obtener ganancias. Mediante la estipulación de intereses, la persona a la que le hagamos el préstamo se puede comprometer a pagarnos de forma mensual un valor que nos genere beneficios. Sin embargo, cuando prestamos el dinero a cualquier persona, es probable que termine siendo un dolor de cabeza, si no tomamos las medidas necesarias para protegernos de sus artimañas. En el hombre más rico de Babilonia se menciona lo siguiente, antes de prestar vuestro oro a cualquiera, aseguraos de que el deudor os podrá devolver el dinero y de que goza de buena reputación. No le hagáis, sin saberlo, un regalo. Asimismo, nos aconseja no prestar dinero a quienes lo solicitan para satisfacer sus deseos. Los que piden dinero prestado y son muy apasionados, constituyen un gran riesgo para el prestamista de oro. En consecuencia, conviene ser prudentes a la hora de elegir a futuros deudores, porque si no lo hacemos, es probable que estemos depositando nuestro dinero en una causa perdida. Consejo número 78. Sé una persona de acción. Para que la riqueza llegue a tu vida, es indispensable que materialices todos tus deseos. Las ideas que crees en tu mente y sientas en tu corazón, también las tienes que llevar al mundo real. No puedes dejar que todo tu deseo quede dentro de ti, una vez tengas la chispa, será necesario que generes la fogata. Ten presente este aforismo, la acción te conducirá hacia el éxito que deseas. A los hombres de acción le sonríe la diosa de la fortuna. Dicho esto, manifiesta en sincronía ambas cosas, es decir, tu deseo más ferviente unido a acciones palpables que lo sustente. Consejo número 79. Sé un trabajador diligente. Las personas que se esfuerzan por cumplir bien su labor, son las que suelen recibir mejores tratos de la vida y mejores recompensas de sus clientes o patrones. Asimismo es como tú debes actuar. Con mucha diligencia y energía para que los resultados de tus proyectos salgan adelante. Cuanto más ganas le pongas a cualquier cosa que hagas, mayores serán tus probabilidades de éxito. Por lo tanto, debes evitar a toda costa crear un estilo relajado para el trabajo. Normalmente las personas que quieren hacer el mínimo esfuerzo en las labores, también son las que reciben el pago mínimo por ellas. Elimina de ti cualquier deseo por conseguir las cosas fáciles y esfuérzate para que lleguen mejores resultados. Consejo número 80. Evita la indecisión constante. Un problema que aqueja a las personas es su indecisión a la hora de tomar las oportunidades que la vida les presenta. Normalmente, en el tiempo que se suele tomar para analizar al detalle las diferentes circunstancias, es tiempo que los buenos negocios no perdonan. Según el hombre más rico de Babilonia, a las personas que dudan mucho se les denomina como contemporizadores. Un contemporizador no acepta la ocasión cuando se presenta y siempre espera. La oportunidad no espera a la gente lenta y piensa que si un hombre desea tener suerte, reaccionará con rapidez. La suerte puede sonreír o si aprovecháis las ocasiones que se presentan. Por ese motivo, ten en cuenta que la contemporización es uno de los peores obstáculos para lograr el progreso. Entre menos tiempo dediques a sobrepensar las cosas y más tiempo pongas al servicio de la realización de las mismas, sabrás que es ahí donde subyace gran parte del secreto para alcanzar el éxito. Consejo número 81. Cuida de tu pareja. Tener un buen ambiente con la persona que nos acompaña en el hogar es indispensable para gozar de una fortuna próspera. Muchas personas por ganar más dinero descuidan la relación que tienen con su cónyuge y esto termina afectando en gran medida las intenciones de crecimiento económico. Entre más conectado se esté con la pareja, mejores rendimientos monetarios habrá para el hogar. Esta máxima antigua lo explica claramente, el hombre que desea triunfar debe tener en su corazón amor para su familia. Quien cuida de la fiel esposa tiene el corazón lleno de respeto a sí mismo y gana fuerza y determinación para sus proyectos. Consejo número 82. Aprenda del diezmo romano. En la época en que Roma era el imperio más poderoso del mundo, implementaron en cada región conquistada el pago mensual del diezmo, un impuesto obligatorio que recolectaban sus legiones en todos los territorios dominados. El diezmo equivalía al diez por ciento de los ingresos de cada ciudad y era entregado al César mes tras mes. Gracias a este aporte económico, su riqueza llegó a ser inmensa. Es por eso que, a semejanza del imperio romano, el inversor Mario Borguino nos invita a que abramos una cuenta de ahorros para que mes con mes ahorremos el diez por ciento de nuestros ingresos totales. Esta es la cantidad que usted mismo debe pagarse por trabajar todo un mes. Adicionalmente, podría considerarse como la recompensa por el esfuerzo diario y no implica demasiado trabajo aplicarla, porque es una meta alcanzable, tangible y con fecha límite. Así mejorará sus hábitos de ahorro y el dinero aumentará en gran medida con el paso del tiempo. Consejo número 83. Reduce tus servicios de streaming. En la actualidad, una buena forma de ahorrar dinero es delimitando el uso de las aplicaciones para ver series o películas. Muchas personas, de forma inconsciente, están inmersas en grandes cantidades de pago cada mes por querer tener la suscripción de todas las alternativas que existen hoy en día. Prácticamente cada una de las cadenas televisivas, que años atrás venían juntas en la misma programación, hoy se encuentran separadas para hacernos pagar mucho más y de forma específica por cada una. Anteriormente en la televisión pagabas por un servicio completo que incluía los mejores canales del momento, sin embargo, hoy en día cada servicio viene por separado y al final debes pagar por cada uno, aunque no tengas el tiempo suficiente para disfrutarlos. Por ende, conviene que realices una lista de tus programas favoritos y elijas pagar solo por los que puedes disfrutar. De esta forma dejarás de botar el dinero en servicios que no utilizas, bien sea por falta de tiempo o por falta de interés. Consejo número 84. Implementa las caminatas. Por extraño que parezca, muchas personas han dejado de lado su capacidad para realizar caminatas, llegando al punto de necesitar en todo momento de un vehículo para transportarse. Sin importar la distancia, muchas personas recurren de forma frecuente a los servicios de transporte, los cuales son costosos si se usan de forma excesiva. Por lo tanto, al implementar las caminatas como una rutina, ayudaremos a mantener un buen estado físico y a su vez a mantener saludables nuestras finanzas. También es importante mencionar que, en el grupo de vehículos para el transporte, puedes ahorrar dinero si utilizas los buses públicos o los taxis en vez de los servicios por aplicaciones móviles. Cabe mencionar que cada uno de estos servicios pueden ser de gran ayuda, pero saber limitar su uso representará un gran alivio para tu economía. Consejo número 85. Elimina cualquier modalidad de apuesta. Las apuestas son una de las razones más tóxicas por las que el dinero se escapa de los bolsillos. Muchas personas son propensas a tener adicción por el juego y no se percatan de las enormes cantidades de dinero que destinan a las loterías. Sin embargo, estas no son el único método de apuesta que existe. También hay quienes asisten a eventos de póker, hay quienes frecuentan los casinos, hay otros que hacen apuestas por equipos de fútbol, y además existe otro grupo que apuesta en su día a día, de forma inconsciente, con cualquier situación que dé oportunidad para crear la apuesta. Por lo tanto, elimina este mal hábito de tu vida, porque por más suerte que tengas, siempre habrán pérdidas que te impidan conservar el dinero. Consejo número 86. Evita los pagos por mora. Una forma segura de ahorrar dinero es siendo puntual con los pagos y cumpliendo con las responsabilidades adquiridas. Sin importar a la entidad que haya que pagarle, empresas, bancos o gobierno, es importantísimo que se tenga un plan de pago efectivo que no se pase de las fechas límites. Muchas personas, por descuido o por falta de organización, incumplen con los plazos de pago en sus facturas, teniendo que depositar dinero extra por los intereses, los cuales surgen a partir del incumplimiento con los acuerdos u obligaciones pactadas. Para evitar esta situación, es útil hacer uso de la agenda del celular o de cualquier calendario físico, en donde se marque cada una de las fechas con los límites de pagos. Así tendremos la certeza de recordar los tiempos de pago y evitaremos cualquier sanción económica por intereses moratorios. Consejo número 87. Evita el consumo de productos tóxicos. Comprar alcohol, drogas o cigarrillos puede ser devastador para tu bienestar financiero y también para tu bienestar físico. Todo tipo de compras que atenten directamente con tu salud deben ser eliminadas. Es por eso que, una forma segura de ahorrar dinero es alejándose de estos productos adictivos porque pueden llevarte a gastar todo tu dinero, descuidando por completo tus obligaciones y además, haciendo que caigas en un abismo de consumo insaciable que tarde o temprano pasa factura en tu estabilidad física y mental. El coste que estos productos tienen para ti es demasiado caro, por eso, implementa un proceso que te permita abandonarlos paulatinamente y si por casualidad no tienes ninguno de estos malos hábitos, ten por seguro que estás en el camino correcto. Evitar gastos en cosas tan perjudiciales es un buen ahorro para el bolsillo y para la tranquilidad. Consejo número 88. Reduce los gastos de telefonía móvil. Los celulares han llegado a nuestras vidas con un impacto tan significativo que forman parte de nuestro día a día como si se trataran de una extensión de nuestro cuerpo. La mayoría de personas ya no pueden separarse de su celular y esto hace que los costos relacionados estén en aumento. Lo más común es que se pague para tener un plan que cubra las llamadas y los datos móviles. Sin embargo, es importante que analices que tanta utilidad le das a estos últimos, teniendo en cuenta que en gran parte de lugares existen redes wifi, bien sea en tu hogar, en el trabajo o en los centros comerciales. Además, nunca está de sobra consultar las ofertas vigentes de otras compañías para saber si puedes acceder a planes más económicos que te ayuden a ahorrar dinero. Consejo número 89. No vayas de compras. Tan simple como eso, el mejor método para ahorrar es no comprar nada que no se necesite. Por ese motivo, en cada momento pregúntate si lo que piensas comprar se puede omitir, y si es así, tu mejor estrategia de ahorro será pasar de largo y decir, en otra ocasión te veré mi estimado, cuando mi economía mejore espero poderte adquirir. Tener la capacidad para reconocer que no estamos pasando por un buen momento económico, nos ayuda a entender que simplemente no estamos para gastos. Esto no quiere decir que jamás podamos comprar nada, todo lo contrario. Entre más compromiso pongas al ahorro, más dinero tendrás a tu disposición en el futuro para destinarlo a lo que más te guste. Lo que debes evitar a toda costa son las deudas innecesarias y las compras inconscientes. Cuando pongas límites a esto, sabrás cómo destinar tu dinero de forma inteligente, sin que eso represente una pérdida significativa para ti. Consejo número 90. No crees demasiados negocios. Cuando una persona dedica demasiado tiempo a las cuestiones del dinero, pero pocas horas a las del disfrute para sí mismo y con su familia, es una persona pobre. Si el dinero no da espacio para disfrutar de la vida, no es un dinero que valga la pena ser conseguido de esa manera. George Clayson lo explica con este fragmento, aprovechad la vida mientras estáis en este mundo, no hagáis demasiadas economías. Si la décima parte de lo que ganáis es una cantidad razonable que podéis ahorrar, contentaos con esa porción. Aparte de esto, vivid de manera conforme con vuestros ingresos. La vida es bella y está llena de cosas buenas que podéis disfrutar. Consejo número 91. Adopte el concepto de inversionista sin importar lo que haga. Según el libro El arte de hacer dinero, la palabra inversionista suena como si se tratara de una actividad compleja, propia de gente con mucho dinero para invertir. Además lleva implícita la idea de que los inversionistas son expertos en dinero y que tienen un nivel de vida al que pocos mortales pueden acceder. Por lo tanto, cuando uno piensa en un inversionista se imagina personas que usan trajes caros, que poseen automóviles lujosos y que hablan con un lenguaje que pocos serían capaces de entender. Sin embargo, según las líneas del libro, estas ideas están muy alejadas de la realidad. Un inversionista es, simplemente, una persona que tiene conciencia de que el dinero debe ponerse a trabajar para que produzca más dinero. El dinero estancado se vuelve perezoso y cada día tiene menos movilidad. Como consecuencia, gradualmente produce menos dinero y esto solo lo hace más pobre. En consecuencia, recuerde que las personas que piensan como inversionistas ven el dinero como un producto para multiplicar y no como una cosa para acumular. Acumular no lo hará nunca millonario, puesto que, colocar su dinero en cuentas de ahorro al único que hará millonario es al banco, no a usted. Consejo número 92. Interiorice las reglas del buen inversor. Una vez haya comprendido que ser inversionista es una posibilidad que está al alcance de todos, tenga en cuenta las siete reglas de la inversión para evitar pérdidas en el mercado financiero. Uno, invierta poco en la primera etapa. Dos, sea un estratega de mercado, conozca las empresas. Tres, diversifique el riesgo. Cuatro, provease de información detallada de sus resultados. Cinco, calcule constantemente nuevas oportunidades de inversión. Seis, busque la asesoría de un experto. Siete, no se limite a invertir solo en la bolsa. Recuerde además que la inversión requiere de la virtud de la paciencia. Ya lo dijo el mejor inversor del mundo Warren Buffett, si no está dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni siquiera piense en poseerla durante 10 minutos. Consejo número 93. Entiende la diferencia entre inversionista y especulador. El buen inversionista no especula, es decir, no compra con la intención de vender pronto a un precio superior. Eso es comerciar especulando, y no tiene nada que ver con invertir. Invertir consiste en mantener un activo porque ofrece rendimientos periódicos. Lo que ocurre es que cuando un mal inversor no encuentra una buena inversión con un flujo de ganancias regular, apuesta en inversiones, es decir, invierte con la esperanza de que con el tiempo, y mucha suerte, su compra aumente de valor. Es por eso que, según Raymond Sansó, el inversor hace números y el apostador reza. Los especuladores del mercado funcionan como los compradores de lotería, esperan que los números se alineen a su favor para estar felices y de lo contrario se lamentan por las pérdidas. Consejo número 94. No inviertas tu dinero en negocios que no entiendas. Warren Buffett afirma que, el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Si te pones a invertir tu dinero en cuanta empresa aparezca en el panorama, será necesario que te acostumbres a las pérdidas, porque el dinero requiere de entendimiento previo por parte tuya, antes de emprender su camino en los nuevos negocios. Es por eso que conviene tener en cuenta en todo momento, que el oro escapa al hombre que invierte en empresas que no le son familiares. Si no sabes nada, busca el asesoramiento de un experto certificado, o estudia detalladamente el mercado. Lo importante es que evites regalar tu dinero a cuanta empresa dudosa aparece en los medios. Consejo número 95. Entrega valor masivo. Albert Einstein dijo, no intentes convertirte en exitoso, intenta volverte valioso. La riqueza depende del valor que proporciones al mercado. No importa si eres empleado o emprendedor, aplica para todos. Las cosas te irán mejor cuanto más valor aportes a tu empresa o a tu clientela. Zig Ziglar, motivador legendario, lo expresó con estas palabras, puedes tener lo que quieras en esta vida si ayudas a suficientes personas a tener lo que ellas quieran. De modo que cuanto mayor valor entregues, mejor te irá y menos le importará a tu empleador o a tu cliente el precio que les pidas. Consejo número 96. Convierte tu talento en ingresos. Citando un fragmento del código del dinero, todos tenemos algo que ofrecer a los demás. Lo que ocurre es que el talento no se muestra pulido, sino en bruto, con un aspecto muy rudimentario. Todos tenemos varios talentos no desarrollados y el modo de pulirlos es trabajando en ellos. Según las palabras de Aristóteles, tu vocación reside ahí donde se cruzan tu talento y las necesidades del mundo. Pero, cuidado, porque tal vez con un solo talento no basta. Personas muy talentosas en lo suyo terminan arruinadas. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca es preciso el modelo renacentista de saber un poco de todo y mucho de algo. Sin ese un poco de todo las cosas no avanzan. Confiar tu salud económica a un único talento es una temeridad, porque la competencia es alta, entonces es necesario tener un plus. Consejo número 97. Reproduce un modelo de éxito probado. Está comprobado que contar con buenos referentes de éxito lo es todo. Si eres capaz de identificar personas o negocios que admiras por algún motivo, aprenderás a modelar el éxito. Aprende de los que saben, no de los que no saben. Modela su ejemplo como quien sigue un mapa de ruta. Disponer de referentes de éxito puede suponerte un gran avance en tu proceso de empleado a emprendedor y hará que te ahorres tiempo y errores. Modelar es un proceso acelerado de aprendizaje y la manera más rápida de conseguir lo que deseas. Según las palabras del escritor Raymond Samsoe, no te alteres con eso de, pero yo quiero ser yo mismo. Sin duda lo eres y por supuesto hazlo a tu manera pero déjate ayudar. Un referente te da la confianza de saber que otros, antes de ti, lo han logrado. Consejo número 98. Aprovecha el Internet al máximo. Referenciando algunas líneas del código del dinero, Internet es la oportunidad más grande con la que cuenta el emprendedor. Con las actualizaciones constantes de las empresas tecnológicas y con la incursión de la inteligencia artificial, es seguro que lo importante aún está por venir. ¿Por qué es tan poderoso? Porque plantea un cambio radical en la distribución, la desintermediación, es decir, elimina distribuidores intermedios. Posibilita la relación persona a persona. Y algo más, pone al alcance del pequeño las mismas herramientas que usan los grandes. Por esa razón el emprendedor puede ahora hacer su oferta en igualdad de condiciones con una gran multinacional. Consejo número 99. Haga que su marketing supere a la publicidad. Recuerda que el marketing es el conjunto de acciones que atraen clientes a tu negocio. Según el código del dinero, es más interesante el marketing que la publicidad. El primero es activo porque representa la creatividad en acción, mientras que el segundo es pasivo porque se basa en pagar un anuncio y esperar resultados. Además, la publicidad es cara y no siempre cubre su coste. Entre más creativo sea su marketing en internet, mayores clientes y ventas podrá reportar cada mes. Edúquese sobre este tema a partir de hoy y dentro de poco notará la diferencia. Consejo número 100. Comparte tu sabiduría. Este es quizá el consejo más impactante para todos, puesto que no incluye únicamente nuestro progreso o el de nuestra familia, sino el de toda la comunidad que nos rodea. Cuando una persona enseña sus conocimientos sobre el dinero a más ciudadanos, posibilita el progreso de muchas más personas, lo cual se traduce en ganancias más abundantes para todos. En la historia que se narra en El hombre más rico de Babilonia, el hombre más adinerado de la ciudad es quien imparte su conocimiento a todos los ciudadanos interesados, y es a partir de ahí cuando la ciudad se vuelve tan próspera como ninguna otra. El libro comienza con esta frase, nuestra prosperidad como nación depende de la prosperidad financiera de cada uno de nosotros como individuos. ¿Qué opinión tienes acerca de estas enseñanzas para crear riqueza? Si el podcast te agradó, compártelo con un amigo o familiar para que también pueda disfrutar de estos valiosos consejos. En pantalla te dejo un video recomendado, con las lecciones imperecederas del dinero. Nos vemos en una próxima ocasión.